Se viene serie Menichapuzas. Este piso igual te suene porque esto es el Zulo S que empecé hace bastante tiempo y que quedó ligeramente abandonado por un periodo de tiempo que las cosas... Las cosas como son. Es porque intenté hacer este módulo yo y vamos, yo no valgo para fabricar cosas. Yo valgo para diseñar, fabricar digitalmente, mandarlo a fabricar... Y este vídeo va exactamente de eso. De aquello que no se me da bien, tener que hacerlo. Que podría contratarlo, pero mira, no sé por qué cojones me pongo yo a hacerlo. La movida ahora mismo es que tengo que meterle estos colgadores aquí. Y perforar rachola lo pasó terriblemente mal. Si estás suscrito a la newsletter de Madrix.com, que es la que llevo yo, que va sobre real estate y negocios de inversión en el real estate, habrás recibido esta herramienta que compartí hace tiempo, que esto, vamos, esto es la salvación absoluta. Porque esto te permite calcular bien con un láser donde hay que hacer los agujeros. Porque yo le tengo terror a hacer agujeros en pared, porque soy experto en cagarla. A la mitad de la rachola para que visualmente quede bien, porque aquí queda como un poco desplazado del centro. Voy a sacar, voy a dividirlo en tres y en las uniones lo voy a poner. Entonces sacaré las medidas. ¿Ves exactamente por qué tardo tanto montando esto? Sí, tenemos hasta la hora de comer. Cuando esto lo contrato, viene el operario. Tú no le dices, ¿dónde lo quieres? ¿Aquí? Pues venga. Sí. A ver, agujeros, bla. Y como ya está hecho, no puedes hacer nada. Y dices, bueno, no queda tan mal. Pero yo digo, hostia, la mitad, que todo sea simétrico. Así que ahora viene el momento que peor lo paso. A hacer agujeros. Cada vez que tengo que hacer un trabajo estos, tengo que comprar una broca nueva. Puedo hacer colección ya de brocas. Pero esta vez, esta es para baldosas. Todo el show del láser para cuatro marcas. Un tip que he visto en YouTube. Coges así y tienes que marcar un poco con unos toquecitos. ¿Yo puedo dar un tip? Los vecinos te están diciendo, qué bien, un domingo así, despertar así. Yo voy a dar un tip. Si eres una persona como Hugo, que es extremadamente perfeccionista, no te sale a cuenta hacerlo tú. Exacto. ¿Vale? Te lo digo porque una cosa que se hace media hora, 15 minutos, Hugo la hace igual en cuatro horas. Perfecta. Bueno, bueno. En cuatro horas. Habría que ver cómo lo hace el que lo hace en diez minutos. Bueno, pues normal tirando a... A torcido. De los que lo hacen en diez minutos estoy un poco pensado ya. Aquí ya quedó marcado. La distancia, la distancia. Que no me pase. Bien. No lo puedo demorar más esto. No, no. Vamos a ver que está recto. Ojo. Ojito, ni tan mal, eh. Vamos a por el siguiente agujero. Yo pierdo calorías en cada agujero. Esto para dos putos colocadores es increíble. Vamos allá. Vale, vale. ¡Hugo! Sí. Es posible. Está chica. Se ha puesto nerviosito. Ahora es la gran prueba. ¿Podré ducharme y colgar la toalla? No, grite. Bueno, es que estoy un poco sorda yo creo. No, es que en verdad no estoy sorda. Es solamente que me gusta gritar. Exacto, exacto. Ahí vas más encaminada. Hombre, aquí te hacía falta un martillo. Pues sí. Puta mierda. ¿Cómo meto ahora el puto taco? ¿Me pones en la grata? No, no, que esto está solucionado. Ya veré. Esa mira la mierda. Está bien, está bien. Porque he metido... He metido... No he metido la putita solo. ¿Dibujo? ¿Qué? ¿La puntita? Pues preciosamente lo que mide la rata de chavala. Ojo a la técnica del maestro. Cuando no tienes... Cuando no tienes... Martillo. Es que cuánto show para meter un puto taco. ¿Qué mierda? Además queda torcido y chafado. Mira que absoluta mierda. Hombre, esto que es. Aquí que pone... Cinco de diámetro, ¿no? Pues yo que compro. Cinco. Plan B. Ahora en principio... Esto debería entrar solo. Y después unos golpecitos. Esto ya está dentro. Y ya puedo colgar el primer colgador. Con suerte... Hoy acabo un colgador. Esto... Ninguna gracia me hace esto. Solo te digo. Vamos hoy, vamos hoy. Vamos hoy, vamos hoy, vamos hoy. Ya está apretado. Pero qué más quieres que lo aprete. Está perfecto. Mira. No, para qué haces. Y así ha quedado. Ni tan mal. Y después de un trabajo duro y tremendamente ineficiente, me merezco mi descanso. Es que el micro apartamento este es increíble. O sea, mira las vistas que hay a Barcelona. Aquí con tu guirreta, tus pistachos. Está increíble. El colchón tiene el problema de que se mueve. Ligeramente, pero se mueve. Y tener que estar recolocándolo es un coñazo. Por eso hemos comprado este antideslizante que es para alfombras. Pero que espero sirva para el colchón. Porque al final, bueno, más o menos. ¿Ves esto? Qué fácil se mueve. Aquí está. Y flipas lo bien que va. No se mueve nada. Pero mira, no se mueve. Carla y yo tenemos el debate de que esto es una mierda para hacer la cama. Bueno, bueno, bueno. Ya venimos. Sí, es una mierda porque si tú tienes una cama que por aquí tienes espacio y por aquí no hace falta que comas esto. Pero en esta cama se tiene que mover para poder poner eso por dentro. Y no se puede mover ahora. Pues quien haga la cama, pues que lo vuelva a colocar y ya está. Sí. Lo hemos colocado entre los dos ahora. Easy peasy, easy peasy. Esta chica. Ni que hicieras tú la cama mucho. ¡Ja! La verdad es que se ve increíble. Aunque ahora mismo hay mucha luz, ¿eh? Pero vamos a encenderlo. Adelante. Sí. Vale. Esto es el LED superior. Todo así en L. Siguiente luz. Esta luz es para cuando estás aquí hasta las tantas. Maquinando con el ordenador y no quieres toda esa luz. Pues es una luz de ambiente. Y esa para un poco, pues yo qué sé, a nivel de interiorismo, pues porque queda guay. Ya está. Para iluminar todas las zonas. Y la que más me gusta. ¡Guay! Es que me encanta esto. Se ve increíble. Esta es la luz de mesita de noche que va conectada con esta. Aquí la idea es meter alguna movida aquí para tú dejar las llaves. Un poco esto es el aparador donde dejar todas tus cosas. Todas tus mierdas así básicas, pues aquí. Ya en Andorra y me disponía a hacer más chapuzas. La idea es que si este es el mueble para salir a la terraza, el problema está en que como está pintado, es muy posible que al pisarlo, pues se joda, ¿no? Entonces quería ponerle como una especie de protección, pero no quiero meterle una alfombra, algo que quede así como cutre. Entonces había pensado en cortar una madera y ponerla ahí. Y la madera iba a ser esta. Esto que es tablero de roble, que está bastante guay. Pero por suerte para mí y mala para ti, que estás viendo este vídeo esperando a que haga una puta mierda, se me ha ocurrido que mejor pondré corcho. Que es la solución más rápida, estética y creo que es la más práctica. Normalmente a esta hora es cuando preparo la newsletter de madrix.com para que se envíe por la mañana el lunes o el miércoles o el viernes, que es cuando se envía. Toda la newsletter yo primero la dejo lista, los artículos de inspiración o de conocimiento, lo dejo preparado en Notion y luego lo monto. Todo esto es lo que he enviado desde que he retomado la newsletter. Esta es la versión 1. Aquí he enviado un huevazo de información. Y hay contenido de todo tipo para gente que le gusta el real estate y los negocios en el real estate. Que esto no va de comprar un piso para ponerlo en alquiler y ya está. Por ejemplo, mira, hay uno un poco picante. Apartamentos para chicas masajistas. Hay cosas bastante interesantes. Y este proyecto comenzó con la intención de recopilar emails para enviarles oportunidades de inversión que me iban cayendo y que yo no podía hacer nada con eso. Pero un seguidor me propuso de hacerlo a nivel formativo o informativo y enviar información de calidad a la gente que igual quería aprender de este sector. Y tengo que decir que me está gustando mucho. Que aprendo un montón y veo una cantidad de oportunidades que hay e ideas increíbles. Sobre todo en la sección de inspiración que envío. Ahí siempre hay un apartado de conocimiento, una de inspiración y otro de memes. Un poco de bromas, ¿no? Pero tengo que decir que lleva mucho curro. Porque no solo tengo que chuparme todo el internet constantemente para encontrar contenido de calidad. Sino que además lo sintetizo para que no dé palo leerlo y lo preparo en un email. Así que si te gusta el sector del real estate y no sabes ni por dónde empezar, ni sabes qué hacer, ni entiendes de nada, te recomiendo que te suscribas porque es gratuito y te aprovechas de todo el curro que yo me pego. Y encima lo recibes sintetizado, al grano. Porque en YouTube no puedes ir al grano. En podcast no puedes ir al grano. Porque la propia plataforma te incentiva para que te enrolles. Por eso el email va también para esto. Y por cierto, aunque en Instagram he compartido muchas veces la pantalla y todo eso, creo que nunca he compartido cómo está mi setup ahora mismo. Está simple, es pequeño, pero me va increíble este despacho.